¿Qué es la extracción de cuero cabelludo? Bueno, pues tener una cicatriz aquí no es ningún problema para una mujer y por otro lado, esta técnica no requiere tener que rasurarse el pelo antes de la cirugía. Esta es la técnica FUS, que le llamamos por Follicular Unit Strip Suggery, por sus siglas en inglés. La otra técnica es la FUE, por Follicular Unit Extraction, por sus siglas en inglés, y esta consiste en extraer con un bisturí cilíndrico el conjunto de pelos que salen de forma natural, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres o de cuatro en cuatro. Con lo cual, aquí no nos va a quedar ninguna cicatriz, simplemente un puntito cicatricial que prácticamente no lo vamos a ver, y puesto en la zona también sale de forma natural, igual que sale de atrás y sale en la zona receptora, con lo cual es una técnica fantástica y menos traumática que la otra.